Una importante visita realizó la Ceremi de Gobierno Pía Bercesio a la Comuna Costera de Saavedra, quien está promoviendo a nivel regional la segunda consulta ciudadana de discriminación junto a la campaña Yo te respeto. En la ocasión, la vocera de gobierno afirmó que uno de los compromisos del presidente Piñera fue perfeccionar la ley antidiscriminación y elaborar una política nacional antidiscriminación para todos los órganos de la administración pública. Por eso hoy se está lanzando esta consulta ciudadana que busca conocer las experiencias y opiniones de los ciudadanos en torno a la discriminación arbitraria y así perfeccionar la ley vigente. Estamos muy contentos de estar en la Comuna de Saavedra realizando la difusión de lo que es la segunda consulta de la no discriminación. Esto se está haciendo en todo Chile y la verdad es que lo que queremos buscar es la respuesta de la gente para poder hacer las modificaciones a la ley 20.609, más conocida como la ley Zamudio. Por eso es que es tan importante que la gente pueda responder esta segunda consulta. Estamos a las afueras del municipio de Saavedra, donde además hay un móvil de Chile Atiende que está respondiendo distintas consultas y trámites, pero además entregando lo que es la clave única porque las personas también pueden responder esta consulta a través de la web en yoterrespeto.cl Así es que la invitación está hecha a través de internet, de computadores, de celulares, con la clave única y por supuesto de forma presencial aquí en el stand a las afueras del municipio de Saavedra y también vamos a dejar copias en papel para la gente que quiera acercarse. Va a estar en la oficina de información del municipio. Esta consulta ciudadana tiene por objetivo actualizar la percepción y concientizar a la ciudadanía sobre la discriminación en nuestro país. Consulta que consta de 15 preguntas y está disponible durante 30 días en el sitio web www.yoterrespeto.cl en español Mapo Zungún, Aymara, Rapanui y Creyol. En el mes de febrero a orillas del lago Budi, en el sector de Cachirehue, se realiza la tradicional feria costumbrista Regle Menoco, pero los dirigentes desde hace un tiempo ya se encuentran organizando dicha actividad. Es por eso que en reunión de organización de la feria se invitó a participar al alcalde de la comuna Juan Pallafil y a la encargada de turismo rural, Consuelo González. En la oportunidad, Gabriel Contreras, presidente de la agrupación de artesanos Regle Menoco de Cachirehue, agradeció al alcalde la visita y el apoyo que está entregando el municipio en este tipo de ferias. Sí, mira, nosotros todos los años tenemos una actividad acá en el sector, a la orilla del lago, aquí en Cachirehue, y tenemos una feria que se llama Regle Menoco, ya está la octava versión, en la cual siempre todos los años hacemos una reunión de coordinación con la encargada de turismo rural y también con el alcalde para ver algunos detalles sobre los accesos, sobre la solicitud también de todo lo que es la logística y también poder relacionar también a la gente que viene integrando la agrupación con las autoridades locales. Sí, bueno, hacemos la invitación a todos los de la comuna en general y del sector de Cachirehue, aquí hay 12 comunidades alrededor y también a los que están de visita, a aquellos que vengan a compartir ese día, a disfrutar de una buena cazuela, de una empanada y también que se puedan llevar un recuerdo también de alguna artesanía de este lugar hermoso de la comuna de Saavedra. Por su parte, el alcalde Juan Payafil mencionó que el municipio de Saavedra está apoyando todas las iniciativas que promuevan el turismo local, ya que este tipo de ferias entrega espacios necesarios a nuestros emprendedores para comercializar sus productos. Acá es un bonito lugar en Cachirehue donde se ve el lago Budi, es como un mirador que hay ahí, y también la comunidad mapuche de acá de Cachirehue, ya llevamos varios años apoyándola, ellos fuera de hacer esa actividad de febrero, que es su feria costumbrista, también hacen la feria de la jarpa que se hace en el mes de octubre, así que siempre están trabajando y entusiasmados para poder mostrar este hermoso lugar de acá y también la gastronomía que ellos hacen, también la artesanía con los artesanos del sector, así que estuvimos conversando y también reafirmando nuestro compromiso de apoyo en la logística, además de eso también ellos hablaron del camino, el acceso, porque generalmente acá hay algunas cuestas que a veces los vehículos livianos no pueden subir, así que vamos a tener que hacer los arreglos, llevamos anotaditas las tareas para la casa, esperamos de poderle colaborar, como lo hemos hecho todos los años, a través de nuestra unidad de turismo, en el cual me acompañó la señorita Consuelo González, hoy día que es del área de turismo y que está encargada de la feria y para poder ya ir planificando, también ver qué música, o sea, para poder contratar el artista que ellos quieren tener acá, qué tipo de música, si hacer folclórica, si hacer cultural o también ranchera o cumbia, que a veces le gusta mucho a la gente en el campo, así que son cosas que hay que planificar y hay que escuchar algunas demandas y otras informaciones que también le podemos entregar, esta organización está compuesta de hombres, también de mujeres que pertenecen al taller laboral, que trabajan en la artesanía, así que contentos de haber estado por acá y poder conversar con ellos y entregarle información también de lo que el municipio está haciendo hoy en día. La octava versión de la Feria Regle Menoco se realizará este 23 de febrero en el kilómetro 11 de ruta S422, sector Mirador Cachirregue, la cual ofrecerá música en vivo, gastronomía típica de la zona y artesanía con identidad. Son 10 de febrero, está lecina algo ahí, algo así. Entonces...